Con el propósito de fomentar las buenas prácticas entre candidatos y las organizaciones políticas durante las elecciones regionales y municipales 2018, el Jurado Nacional de Elecciones promovió en diversas regiones iniciativas basadas en principios y valores democráticos. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el doctor Víctor Ticón Apostigo, exhortó a los candidatos a asumir compromisos éticos referidos a la prevención y lucha contra la corrupción. Asimismo, se pidió un debate alturado en donde se expongan los planes de gobierno y la práctica de valores en favor de una convivencia pacífica y de respeto mutuo. El ente electoral buscó que el ornato de la ciudad se preserve mediante el retiro de la propaganda electoral tras el proceso celebrado en todo el territorio nacional. El doctor Ticona refirió que los compromisos asumidos han procurado responder a demandas de transparencia y difusión de la información sobre las organizaciones políticas y sus candidatos.